Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luz. El día de hoy vamos a preparar tamales de elote. Hoy es 2 de febrero, día de la candelaria. Y en la mayoría de las familias mexicanas es tradición que el 2 de febrero se preparen tamales. Sobre todo las personas que el día 6 de enero sacaron muñequito en la Rosca de Reyes. Y a los cuales les toca preparar los tamales. Y les quiero compartir los pasos a seguir de cómo se preparan los tamales de elote aquí en el rancho. Y por mi familia. Así que comencemos con el video. Pues lo primero sería conseguir los elotes para hacer estos ricos tamales. Pues ya tenemos aquí los elotes, así que vamos con el siguiente paso. Y ahora se le tiene que cortar esta parte de abajo del elote. De esta forma, para que sea más fácil quitar la hoja. Ahora vamos a retirar la hoja del elote. Pero con cuidado porque vamos a usar la hoja para formar los tamales. Vamos a quitar bien todo el pelito del elote y vamos a ir apilando todas las hojas. Así, de esta forma. Ya que tenemos aquí todos los elotes muy limpios, vamos con el siguiente paso. Y ahora de esta forma se tienen que desgranar todos los elotes. En lo que terminan de desgranar los elotes, se ponen a licuar y sofreír los chiles, tomates y ajos. Y también se pone a cocer el pollo. Después de desgranar todos los elotes, los llevamos al molino de nixtamal para moler muy bien todos los granos de elote. Pues ya tenemos la masa. Ahora sí, vamos a llevarla a casa para prepararla y hacer los tamales. Ahora se pone la masa en un recipiente más grande para mezclar todos los ingredientes. Los ingredientes que se usan son azúcar, sal y caldo de pollo. Aceite o manteca de cerdo. Aunque en esta ocasión omitiremos la manteca de cerdo. Vamos a ver. 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 Y ahora envolveremos o formaremos los tamales. Y por aquí ya se tiene el pollo mezclado con la salsa de los chiles que se molieron. Para el procedimiento de envolver los tamales se unen dos hojas, luego se pone la masa en medio de las dos hojas y se le pone la carne. Después se envuelve así como pueden ver, se pone otra hoja como protector para que no se salga la mezcla. Mira, así de fácil queda envuelto el tamal. Y así se van envolviendo todos los tamales con la masa que se preparó. ¡Gracias! 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 Pues ahora los dejaremos que se cosan por una hora o una hora y media. Pues ya se cocieron los tamales, pero miren como cambió de color la hoja. Ahorita vamos a sacar algunos para comer, pero pues le paso las pinzas a la experta. Mi tía va a sacar algunos y los va a poner en esta charola y la va a poner en la mesa para que todos vayan agarrando. ¡Gracias! 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 Pues bueno, a mí no me tocó un muñequito ni nada, pero aquí en mi familia acostumbramos a reunirnos todos y ir cooperando cada familia para preparar los tamales y así poder degustar pues todos en familia. Y bueno, pues ahora sí voy a degustar estos tamales para ver qué tal quedaron, que yo creo que quedaron muy buenos, pero por lo pronto los voy a dejar con un buen catador experto de estos ricos tamales, así que vamos con él y ahorita regresamos. ¿Cómo están? Delicioso. ¿Te enchilaste? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pensillita! Quienes más... ¡Pensillita! ¡Mmm! A ver, espera, hay que chúpale para no dejarla. ¡Tut, tía! ¡Allá está! ¡Mira el limón! ¡Tut, tía! ¡Mis, tía! ¡Mis, tía! ¡Mis, tía! ¡Mis, tía, no me avvino! 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 Y así se come el tamalito de elote, con muchas ganas. Bueno, ¿qué les pareció este pequeño catador? Bueno, viendo la forma en la que come, pues yo creo que quiere decir que están muy buenos esos tamalitos de elote. Y ahora sí, pues me toca degustar a mí. Este sería el tamalito. Este tiene carne. Y este de aquí sería el bollito que lo hacen normalmente como para los niños, pequeños, que no pueden comer chile. O para que los adultos lo degusten con algún aderezo, no sé, mayonesa, crema o no sé. Pero con mayonesa la verdad sabe muy rico. Y bueno, como pueden ver, este no tiene nada. Sí, solo es el puro elote. Y este que es el tamalito. Pueden ver, pues tiene chile. Este sería tamalito de carne. Y este bollito. Bueno, pues vamos a partir los tamalitos. Sí, miren, aquí está la carne. Como pueden ver. Algunos les pusieron más chiles que otros. Y pues ahorita voy a probarlo. Bueno, pues voy a probar primero este. Que es el tamalito. Vamos a ver qué tal. Wow. En serio. No lo van a creer, pero está... Riquísimo. Aunque si no lo voy a negar, está picoso. Pero la verdad que está muy, muy bueno. Voy a tomar de donde no tiene tanto chile. Pero sí está... Está riquísimo. Pero si nunca los has comido así, con esos ingredientes. Pues déjame tus comentarios aquí abajo para saber si tú los has comido o de dónde eres. Si los preparan igual. O tienen alguna otra forma de prepararlos. Pero bueno, aquí en el rancho sí se preparan y sí, están buenísimos. La verdad que no les exagero. Estos sabores me transportan mucho a la infancia. Cuando todos nos reuníamos a comer estos ricos tamalitos. Y pues todavía siguen naciendo, pero la verdad que están buenísimos. Por este lado tenemos el bollito. Tamal de elote igual, pero sin nada. Y vamos a partir para probar. Entonces este no tiene nada. Lo parto aquí para que vean. Este pues no tiene nada de relleno. Es el puro elote. Ahora voy a probar el bollito. Vamos a ver qué tal. Wow. Dos sabores diferentes. Con la misma masa. Creo que este, como tiene chilito y carne, pues obviamente tiene otro mejor sabor. Por este, el bollito no se queda nada atrás. También tiene un buen, buen sabor. Pero no sé, los dos están deliciosos. Con un toque de mayonesa creo que me daría un mejor sabor. O sea, delicísimo. De verdad que están muy buenos. Muchas personas aquí en la comunidad o en Veracruz, en el estado de Veracruz, prácticamente ponen los mismos ingredientes. Y si no, pues déjame tu comentario aquí abajo, pues para saber si eres de aquí del estado de Veracruz, pero le ponen algún otro ingrediente diferente a los que vieron en el video. Para saber si se hacen igual o los has comido de otra forma. O igual si los preparan en otro estado, pero tal vez tengan otro nombre. No sé, déjame aquí abajo tus comentarios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por verlo hasta el final. Recuerda que no se te olvide suscribir, dar like y deja tu comentario aquí abajo para saber qué te pareció este video. Y nos vemos en el siguiente, ¿sale? Adiós y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!